Un vehículo que se encontraba estacionado en la colonia María Notero de esta ciudad portuaria ardió en llamas desconociéndose hasta el momento cuáles fueron las causas del incendio. Sobre los hechos se informó que a las 03.15 horas de este lunes en que personal de la policía municipal fueron informados de que en la colonia María Notero se estaba incendiando un vehículo. Las autoridades luego de recibir el reporte se dirigieron al lugar donde procedieron a verificar sobre los hechos, notando que un vehículo ardía en llamas por lo cual pidieron la presencia de los bomberos. Fueron elementos de la motobomba B85, la unidad PC-13 y la ambulancia B83 quienes acudieron hasta la calle Paseo de las Palmas entre Río Jordán y Módulo 3 en la colonia María Notero, donde observaron un vehículo tipo sedán estacionado sobre la vía pública en fase de incendio en completo desarrollo. Por ello se procede a su extinción logrando su control. Se apertura la zona del motor y de cajuela con herramientas de mano para continuar con el enfermamiento total del vehículo. Se utilizaron un aproximado de 1.500 litros de agua. Del incidente tomó conocimiento la unidad PB410 a cargo del policía Héctor López Rodríguez, ya que no fue reclamado el vehículo, quedando en el lugar del siniestro. Un total de seis robos fueron los que se registraron del domingo a lunes en Puerto Vallarta, donde se vieron afectados una escuela, dos transeúntes, dos vehículos y un domicilio. La policía tomó conocimiento de los hechos. Se dio a conocer que fue en la colonia Aralias por la calle Paseo del Marlin y Las Torres, donde reportaron que se llevaron un vehículo Chevrolet, mismo que estaba estacionado en la colonia Emiliano Zapata y el dueño ya no lo encontró. Los agentes de la unidad PB410 a cargo del oficial Miguel Cisneros se entrevistaron con Jesús N., de 38 años, quien dio a conocer a los oficiales que el día anterior, a las 23.30 horas, dejó estacionado su vehículo Chevrolet Onix en color blanco en las calles Lázaro Cárdenas y Constitución, en la colonia Emiliano Zapata, y regresó por el mismo a las 0.03 horas y ya no lo encontró. Otro robo se registró en la colonia Lázaro Cárdenas por la avenida Las Américas y Prolongación Brasil, donde una mujer solicitaba el apoyo de la patrulla, ya que había un hombre al interior de la propiedad en el área del patio, mismo que se observaba sangrando del rostro. Tras ello, los agentes de la unidad PB408, a cargo del oficial Héctor Noé Soto, se presentaron al lugar donde se entrevistaron con Felipe N., de 72 años, quien dio a conocer que olvidaron cerrar la puerta del domicilio y se introdujeron. Dijo además que se llevaron 700 pesos, por lo cual solicitaba más vigilancia. El siguiente robo, al parecer, se trató de un abuso de confianza, puesto que el hombre le dio permiso de quedarse a un indigente, quien al ver que había cosas de valor, lo agredió para robarlo. Tras el reporte de los hechos, acudieron los agentes de la unidad PB416, cuyos elementos se entrevistaron con José Jaime, de 49 años, quien dio a conocer que le dio permiso a un masculino indigente de dormir, y el masculino observó que tenía cosas de valor por tal motivo lo agrede, provocándole un hematoma en el ojo izquierdo. El robo a escuelas también está a la orden del día y este domingo no fue la excepción, puesto que los amantes de lo ajeno robaron una escuela en la colonia Trinidad. Los agentes fueron informados de que en la calle Indonesia y Camerún, siendo esto la secundaria 105, se metieron a robar apoderándose de cables y herramientas. A este lugar llegaron los oficiales de la unidad PB409, quienes se entrevistaron con Omar, de 39 años, quien se identificó como subdirector de la secundaria 105, el cual señaló que en el transcurso de la madrugada robaron 120 metros de cableado del número 10 y un esmeril de 6 pulgadas con valor de $2,400 pesos. En la colonia Díaz Ordaz, donde hace unos días una mujer fue víctima de robo, de igual manera se registró otro robo a transeúnte, ahora a la altura de la avenida Los Tules, al cruce con España, donde la parte afectada no requirió ningún procedimiento, solo apoyo de las unidades sobre su recorrido. Los agentes de la patrulla PB408 se entrevistaron con Víctor Guillermo, de 42 años, el cual refirió que dejó su bicicleta en el lugar a las 8 y media de la mañana y al retornar por ella ya no la encontró. El mismo no requirió procedimientos, solo estar al paso de esta. El último robo ocurrió en la colonia Menos Zapata, donde una extranjera fue víctima de robo. Los agentes acudieron a entrevistarse con Juliet, de 73 años, quien dijo que una femenina le robó su cartera, que en el interior tenía 100 dólares una tarjeta de crédito American Express, de la cual realizaron una compra por $35,000 pesos. La policía municipal únicamente tomó conocimiento de los hechos y dio aviso al agente del Ministerio Público. Un incendio al interior de un domicilio en la colonia Villa de Guadalupe alarmó a los vecinos, quienes pidieron el apoyo al 911 de los bomberos, ya que del interior de la casa salía fuego. Tras el reporte, elementos de la policía municipal llegaron para confirmar el hecho y de esta forma solicitar la presencia de bomberos y sofocar el fuego. En el lugar, los oficiales trataron de auxiliar, pero el fuego ya estaba en libre combustión, por lo cual pidieron el apoyo de los bomberos mientras que se daban a la tarea de evacuar a los vecinos para evitar alguna tragedia. Cuando los agentes llegaron, pudieron apreciar cómo las lenguas de fuego salían de la ventana. Asimismo, señalaban los vecinos que alguien estaba al interior, por lo cual pedían en prioridad a los bomberos. Más tarde llegaron elementos de bomberos, quienes procedieron a sofocar el fuego y de esta forma eliminaron los riesgos de propagación hacia los domicilios aledaños. Al final se dijo que en el interior no encontraron a nadie. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.